En Santa Anita, la Policía Nacional frustró un intento de feminicidio y capturó a Eleazar Vilches Flores, de 27 años. El Ministerio del Interior anunció que agentes de la policía acudieron oportunamente tras el llamado de los vecinos. El sujeto intentó asfixiar a su expareja dentro de su vivienda y en presencia de su hijo de 3 años. Esta es la segunda vez que Eleazar Vilches la intenta asesinar. Hace menos de un mes buscó acabar con la vida de su víctima asfixiándola con su propio cabello por negarse a tener intimidad con él.